Amado San Germain, Yo soy inclinándome delante de la llama de la liberación que arde dentro del templo de tu corazón. Yo soy invocando con humildad y amor tu asistencia para los hijos de la tierra. Haz resplandecer tus poderosos rayos de luz interior en, a través y alrededor de los cuatro vehículos inferiores de todos los seres humanos, de todos los hogares, escuelas, hospitales, todos los lugares en donde la gente joven se reúna, en donde todos los servidores de la luz y de la voluntad del Padre estén reunidos para servir a la nueva era dorada. Ayúdales a purificarse ellos mismos y sus ambientes de todo vestigio de creación humana, de todo error, de toda desarmonía. Así purificados, sus ojos percibirán únicamente aquello que es perfecto y les permitirá cumplir con el plan divino que existe en sus corazones y ser co-creadores con el Padre, participando de este plan de amor y de luz para estos tiempos. Yo soy llamando a la presencia, yo soy, de todos los servidores de la luz en este tiempo, para que acepten la llama de la liberación y sean los cristos manifestados en acción, caminando hacia adelante en la luz. Porque yo soy la luz de Dios que nunca falla, que trae la liberación a toda vida que contacto. Llama, Violeta, ven. Llama, Violeta, ven. Llama, Violeta, ven. Desciende, transmuta, libera todo pensamiento erróneo, todo sentimiento que no sea de la luz, toda acción imperfecta y toda apariencia que exista a mi alrededor. Lo mismo que pido para mí, lo pido para todos los seres humanos en esta tierra, para que juntos, como un solo cuerpo crístico, todos unidos con armonía y amor, sirvamos a la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Dios es sagrada y es siempre victoriosa. Así lo decreto, como el más sagrado nombre de Dios que yo soy, amado San Germain, yo soy inclinándome delante de la llama de la liberación que arde dentro del templo de tu corazón. Yo soy invocando con humildad y amor tu asistencia para los hijos de la tierra. Haz resplandecer tus poderosos rayos de luz interior en, a través y alrededor de los cuatro vehículos inferiores de todos los seres humanos, de todos los hogares, escuelas, hospitales, todos los lugares en donde la gente joven se reúna, en donde todos los servidores de la luz y de la voluntad del Padre estén reunidos para servir a la nueva era dorada. Ayúdales a purificarse ellos mismos y sus ambientes de todo vestigio de creación humana, de todo error, de toda desarmonía. Así purificados, sus ojos percibirán únicamente aquello que es perfecto y les permitirá cumplir con el plan divino que existe en sus corazones y ser co-creadores con el Padre, participando de este plan de amor y de luz para estos tiempos. Yo soy llamando a la presencia yo soy de todos los servidores de la luz en este tiempo para que acepten la llama de la liberación y sean los Cristos manifestados en acción caminando hacia adelante en la luz porque yo soy la luz de Dios que nunca falla que trae la liberación a toda vida que contacto. Llama Violeta, ven. Llama Violeta, ven. Llama Violeta, ven. Desciende, transmuta, libera todo pensamiento erróneo, todo sentimiento que no sea de la luz, toda acción imperfecta y toda apariencia que exista a mi alrededor. Lo mismo que pido para mí lo pido para todos los seres humanos en esta tierra, para que juntos como un solo cuerpo crístico todos unidos con armonía y amor sirvamos a la voluntad del Padre porque la voluntad de Dios es sagrada y es siempre victoriosa. Así lo decreto como el más sagrado nombre de Dios que yo soy amado San Germain. Yo soy inclinándome delante de la llama de la liberación que arde dentro del templo de tu corazón. Yo soy invocando con humildad y amor tu asistencia para los hijos de la tierra. haz resplandecer tus poderosos rayos de luz interior en a través y alrededor de los cuatro vehículos inferiores de todos los seres humanos, de todos los hogares, escuelas, hospitales, todos los lugares en donde la gente joven se reúna, en donde todos los servidores de la luz y de la voluntad del Padre estén reunidos para servir a la nueva era dorada. Ayúdales a purificarse ellos mismos y sus ambientes de todo vestigio de creación humana, de todo error, de toda desarmonía. Así purificados, sus ojos percibirán únicamente aquello que es perfecto y les permitirá cumplir con el plan divino que existe en sus corazones y ser co-creadores con el Padre, participando de este plan de amor y de luz para estos tiempos. yo soy llamando a la presencia yo soy de todos los servidores de la luz en este tiempo para que acepten la llama de la liberación y sean los cristos manifestados en acción caminando hacia adelante en la luz porque yo soy la luz de Dios que nunca falla que trae la liberación a toda vida que contacto llama Violeta ven llama Violeta ven llama Violeta ven desciende transmuta libera todo pensamiento erróneo todo sentimiento que no sea de la luz toda acción imperfecta y toda apariencia que exista a mi alrededor lo mismo que pido para mí lo pido para todos los seres humanos en esta tierra para que juntos como un solo cuerpo crístico todos unidos con armonía y amor sirvamos a la voluntad del Padre porque la voluntad de Dios es sagrada y es siempre victoriosa así lo decreto como el más sagrado nombre de Dios que yo soy amén gracias Padre 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 Gracias por ver el video